El viernes, bueno, lo que pasa es que hemos tenido días nublados, ¿verdad? Se amanece un pavo y un sol, porque es hasta después de la noche que comienza ya con la salida el sol, pero el viernes tendremos un viernes completamente soleado. Vamos a la próxima, 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 a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.